el cuerpo no tiene memoria es mejor ser sedentario hasta los 40 y empezar a caminar a los 40 que ser respondista profesional de los 20 a los 40 y no hacer más nada en este sentido hay un estudio muy serio en Estados Unidos que se hizo hace muchísimo año que se tomaron 2000 personas para este lado pusieron uno obeso, uno obeso, un diabético, un diabético uno es chivé, uno es chivé, un amático, un asmático, un hipertenso, un hipertenso 2000 para acá, 2000 para allá a estos 2000 le dijeron hacer tu vida normal no hacen actividad física que no hagan actividad física a estos 2000 le dijeron que caminen 30 minutos 5 veces por semana sobrevida de agentes, grupos que están, o sea de grupos iguales sobrevida del grupo que empezó caminando 60 años 76, 16 años más sobrevida de los que no caminaron 70 años un 60% más 60% más vivió el grupo que caminó nada más creo que esto ya es concluyente y no hay forma de rebate de los beneficios de la actividad física solamente caminando vivió un 60% más el grupo empezando a los 60%, calculenle ustedes que son jóvenes y tienen el hábito de hacer actividad física de chicos entonces como les digo siempre no fumen y hagan actividad física lo otro se puede conversar a un chico alguna pregunta no tengan vergüenza, pregútenle lo que sea siempre la pregunta más tonta es la más importante porque todos la están queriendo hacer nada, ni una duda estábamos chicos, les llevó el mensaje vamos a ver vamos a ver vamos a ver